¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y estamos nuevamente con todos ustedes en un nuevo video tutorial. Me ha llegado diferentes consultas indicando cómo puedo recuperar la constancia de suspensiones de cuarta categoría. Bien, muy sencillo. Esta es la constancia de suspensiones por rentas de cuarta categoría. Si lo has perdido, no te preocupes, aquí te damos la solución. Nos vamos para ello a la página oficial de SUNAT. Ingresamos aquí. En la parte final tenemos enlaces de interés. Luego nos vamos a operaciones disponibles sin clave SOL. Aquí nos dirigimos a esta opción. Consulta suspensión de retenciones y pagos a cuenta formulario 1609. Ingresamos aquí y efectivamente nos pide el número de RUC y el número de orden. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí en la misma página de SUNAT nos vamos a operaciones en línea, mis trámites sin consultas, ingresamos nuestro DNI y clave y estando aquí dentro de la SUNAT lo que hacemos es lo siguiente. Nos ubicamos en personas, mis declaraciones informativas, consulto mis declaraciones y pagos, declaraciones y pagos, consulta general. Aquí en la parte de formularios ubicamos el formulario 1609. Aquí está y buscamos por fecha de presentación, muy importante, por fecha de presentación. Aproximadamente la fecha que has realizado el trámite. Le damos a buscar y ahora sí tenemos el número de orden. Bien, con este número de orden copiamos y nos vamos aquí a la página que acabamos de ingresar. Ingresamos el RUC, pegamos el número de orden, damos a buscar y aquí tenemos nuevamente la suspensión de retenciones de cuarta categoría. Vuelves a imprimir y con ello ya tienes solucionado la suspensión de retenciones de cuarta categoría. Recuerda que la presentación se hace una sola vez al año. Si presentaste en enero te dura hasta el 31 de diciembre, por lo que si aún no has hecho la suspensión de retenciones por cuarta categoría, te invito a ver el video tutorial que está aquí en la descripción del video para que puedas realizar ese trámite de la suspensión de retenciones. No olvides suscribirte al canal que pronto estaremos traiendo más videos para todos ustedes. Hasta un siguiente video tutorial.